Hola amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo el video de cómo realicé el maquillaje que traigo ahora mismo. Es un maquillaje en tonalidades rojas y vino, rosa. Entonces me gustó muchísimo porque además le agregué glitter, puse pestañas postizas que son cosas que no suelo hacer en el día a día. Me divertí muchísimo haciendo este video, espero que les guste, que les sea agradable y pues que se animen a hacerlo también. Ya saben que las invito a que se suscriban si es que no lo han hecho, también regálenme un me gusta en este video. Y cualquier comentario lo pueden dejar aquí abajito del video. Así que bueno, pues sin más que agregar, vamos a comenzar. Y bueno chicas, pues vamos a comenzar. ¿Qué tal se ve la diferencia? La verdad es que a mí me gustó muchísimo el maquillaje. Y bueno, pues la verdad es que al principio yo pensé que iba a quedar un poquito más rojo. Y voy a estar utilizando para este maquillaje la paleta de Huda Beauty de la número 1. Algunas sombras son de aquí y otras sombras son de una que ya tenía desde hace mucho tiempo. Entonces les voy a ir mostrando, espero que les guste. Y bueno, lo primero que voy a hacer es tomar una brochita bastante gruesa. Esta es una para difuminar y voy a tomar de la paleta de Huda Beauty el tono She or Shy, no sé cómo se pronuncie. Es un tono bastante rosita, se ve un tanto opaco, pero necesito una base para este maquillaje. Entonces voy a estarla aplicando. Ahora voy a tomar una brochita y ya previamente apliqué un poco de fijador de maquillaje. O también lo pueden hacer con el dedo, porque la verdad es que aquí yo estuve utilizando las dos cosas. Y voy a aplicar en todo el párpado móvil este tono. Posteriormente con otra brocha de difuminar, pero ahora más pequeña, voy a seguir aplicando el mismo tono, pero ahora en la cuenca. Ahora voy a aplicar un tono un poco más intenso en cuanto a rojo. Este podríamos decir que es un rojo más con su tono naranja. Y voy a empezar a aplicar también en mi cuenca. Ahora voy a tomar una brochita muy pequeñita y voy a tomar dos tonos. Primero el Bussy o Bussy y el Black Truffle, que es un negro y un tono vino bastante intensos. Y los voy a concentrar en esta esquina de mi ojo. Y ahora con una brochita de la marca Adara Paris, esta es la BA134. Voy a empezar a difuminar ese tono tan oscuro que me quedó. Voy a tomarme una brocha más suelta para seguir difuminando este tono. Ahora voy a pasar a aplicar lo que es mi glitter que ven aquí. Para este paso estuve utilizando esta base de glitter de la marca G-Cat Beauty. Esta prebase es un tanto aterciopelada, pero eso no importa porque como va a haber glitter encima, entonces no hay ningún problema. Voy a empezar a aplicar en la primera mitad de mi párpado un glitter de la marca Bisú. No encontré en mi colección un tono rojo, pero sí un rosa. Y lo voy a aplicar, pero para esto me voy a tener que agachar. Y en este proceso me tuve que agachar porque como ya tengo la base aplicada y el corrector, no quiero que esta parte del maquillaje se vea afectada por el glitter y después tener que retirar o que se vea más sucio el maquillaje. Y así es como va quedando más o menos esta parte del glitter. Voy a intensificar un poco los tonos de aquí más oscuros que me quedaron. Y esto va a permitir que se note como el degradado del glitter hacia lo oscuro. Con un pincel biselado y el tono rojo intenso voy a empezar a aplicar en el párpado inferior. En esta ocasión sí voy a cubrir toda la línea de abajo de mi ojo. Con los dos tonos más oscuros voy a intensificar solamente en la parte externa. Ahora sí voy a pasar a hacer mi delineado. Para este paso pueden utilizar el formato que mejor les guste, pero yo voy a estar utilizando este emplumón de la marca Natura. Con esta paleta de iluminadores de la marca Beauty Creations voy a tomar el tono más blanquito y lo voy a utilizar para iluminar mi lagrimal. Y voy a estar aplicando una delgada capa de rímel. Voy a esperar a que el rímel se seque perfectamente y mientras les comparto que las pestañas postizas que voy a estar utilizando es este modelo de aquí de la marca G-Lash que se llama Celeste. Estas pestañas me gustan muchísimo porque son bastante impactantes y en el caso de maquillajes que son muy cargados se ven muy bien. Antes de pegarme la pestaña voy a pasar a enchinar las pestañas naturales que tengo para que no se vea raro desde la raíz y solamente voy a enchinar un poco para que se levanten de esta manera. Y ahora sí voy a empezar a acomodar las pestañas postizas y vamos a esperar a que se seque perfectamente. Y bueno muñecas, la lista completa de los productos que estuve utilizando se las voy a dejar aquí abajito en la caja de información por si la quieren checar más adelante. Y platíquenme qué les pareció el video. Espero que les haya gustado. Si tienen algunas otras opciones de maquillajes que podría estar recreando en un futuro no olviden dejármelo aquí abajito en tonalidades o en Instagram en comentarios de las imágenes para que yo pueda darme ideas y también los pueda estar recreando continuamente. Ya saben que yo las quiero mucho les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video. ¡Mua! ¡Mua! Mua! ¡Gracias!